Señoras y señores, le quiero dar las gracias a todos ustedes por seguir este debate con interés. Mi mensaje es muy sencillo, quiero ser presidente del gobierno de España, pero no quiero serlo de cualquier forma. La mejor forma, en mi opinión, es que ustedes voten masivamente el próximo 23 de julio, que voten directamente para acabar con los bloqueos y los bloques que en este momento están atenazando a la política española. Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. Los extremos saben bloquear, pero no saben gobernar ni saben gestionar. Seré un presidente de FIAR, le puedo asegurar que no le voy a mentir a los españoles y también le puedo asegurar que voy a escuchar los problemas de los españoles. ¿Voy a cumplir mi programa? Sí. ¿Voy a cumplir con mi deber? Sí. ¿Voy a cumplir con mi compromiso? Sí. ¿Voy a cumplir con mis principios? Sí. Obtuve cuatro mayorías absolutas en Galicia. Le puedo asegurar que a estas alturas solo pretendo ser un político útil, que se ocupe de sus problemas, de sus dificultades y también de sus ilusiones. Quiero ser el presidente del gobierno de España. Si ustedes acuden a votar mayoritariamente, habrá un cambio político en España. Gracias. 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 Gracias.